de las salas de emergencia También es evidente en los hospitales de ese país, así como motines carcelarios Y miles de ciudadanos bolivianos se manifestaron frente a la representación diplomática boliviana en la ciudad de Santiago, en Chile, para exigir que les sea permitido regresar a su país de origen El gobierno interino de Bolivia cerró las fronteras como medida para hacer frente a la pandemia del coronavirus El gobierno francés presentó el plan de medidas que permitirán la reactivación económica y el regreso a la vida normal en ese país europeo después de la pandemia del COVID-19 El primer ministro, Edouard Philippe, indicó que este plan comenzará a partir del 11 de mayo y será ajustado de acuerdo al comportamiento y a la expansión del virus Muy buenos días, bienvenidos a las noticias de France 24 Soy Santiago López González, gracias por acompañarnos a esta hora Vamos a comenzar con una actualización de las cifras del avance de la pandemia del COVID-19 en el continente americano Estos son los países que contabilizan hasta el momento la mayor cantidad de contagios y de fallecidos en el continente, como ya les decía, el continente americano pero específicamente en la región de Sudamérica preocupa el caso de Perú que está presentando un incremento significativo en el número de contagios El gobierno en Lima indicó que esto podría llevar a una rápida saturación de las salas de cuidado intensivo en todo el territorio peruano Pues ya lo decíamos, la Organización Panamericana de la Salud mostró su preocupación por la situación de la pandemia del COVID-19 en nuestro continente, en América y teme que la baja capacidad de pruebas podría estar ocultando el verdadero panorama El organismo también advirtió que Latinoamérica está como estaba Europa hace unas seis semanas en cuanto al avance del COVID-19 Andrés Mesa Muñoz nos cuenta más y nos da un panorama de lo que está sucediendo en esta parte del mundo América ya tiene más de un millón 200 mil casos de contagio por COVID-19 Solo Estados Unidos tiene un millón y sus muertes sobrepasan las 58 mil incluso más que las registradas en la guerra de Vietnam Mientras tanto, según la Organización Panamericana de la Salud la situación en América Latina está como era en Europa hace seis semanas Y lo que se puede esperar para las próximas semanas es el crecimiento del número de casos Por eso es importante que los ministerios de la salud, los gobiernos sigan sin bajar la guarda con el monitoreo, con las medidas de distanciamiento social Sin embargo, lejos de endurecer las medidas los gobiernos de la mayoría de los países se alistan para suavizarlas en pro de cuidar su economía Mientras la curva empeora, se hace difícil descifrar cuándo llegará el pico de contagios Al sur del continente, Brasil tiene el mayor número de casos más de 73 mil y las muertes ya sobrepasaron las reportadas en toda China Perú es el segundo con el mayor número de casos positivos Las autoridades informaron que ya superaron los 31 mil En solo nueve días, los casos se duplicaron Colombia, por ejemplo, reportó este martes la cifra más alta desde que inició el registro tras aumentar el número de pruebas La Organización Mundial de la Salud teme que la falta de estas esconda el verdadero panorama La OMS sigue preocupada por las tendencias crecientes en África, Europa Oriental, América Latina y algunos países asiáticos ya que en todas las regiones, los casos y muertes no se reportan en muchos países debido a las bajas capacidades de prueba El ejemplo más claro en la falta de pruebas es Nicaragua donde según las autoridades, el número de contagios no llega a los 20 y la cifra de muertos reportada es de tan solo 3 Y Perú parece estar enfrentando el momento más álgido de esta crisis sanitaria con un aumento significativo en el número de contagios Previamente conversamos con Francisco Zacarías, corresponsal de France 24 en Lima y nos dio más detalles de cómo está avanzando la pandemia en ese país Justamente mientras las estadísticas oficiales señalan que hay más de 31 mil contagiados y se cuenta por alrededor de 864 los muertos se ha establecido que existe un divorcio un contraste diferente entre las cifras del estado y los registros que llevan tanto las morgues como los crematorios del país un portal periodístico ha denunciado que al 24 de abril mientras que el gobierno peruano anunciaba que había cerca de 330 muertos un conteo en distintas morgues llegó a establecer que había 1.073 fallecidos Esto ha obligado al ministro de salud, Víctor Zamora a reconocer que se podría presentar un subregistro de casos pero esta situación el gobierno peruano estaría controlando porque mencionan que es imposible llevar una actualización de cuántos contagios se producen, cuántas muertes se están registrando pero lo cierto es que van a seguir existiendo más contagios mientras más peruanos salgan a las calles incumplan el estado de emergencia como se viene registrando inclusive en algunos lugares del Perú salen a comprar cajas de cerveza hacen largas filas por compras innecesarias permitiendo la programación de este COVID-19 a lo largo del territorio peruano Cientos de ciudadanos bolivianos se concentraron frente al consulado de ese país en la ciudad de Santiago en Chile para exigir a las autoridades que puedan volver a sus hogares en Bolivia pero tampoco pueden hacerlo porque este país ha cerrado las fronteras como una medida para enfrentar la pandemia del COVID-19 A la intemperie y enfrentando las bajas temperaturas del otoño cientos de bolivianos llevan días acampados frente al consulado de su país en Santiago de Chile La cuarentena impuesta en ese país los ha dejado sin empleo y el cierre de fronteras impuesto en Bolivia sin poder regresar a sus hogares ¿Por qué no puede así? Porque las fronteras se han cerrado por causa del coronavirus y eso rogamos a todas las autoridades que nos puedan dar una solución Si hay que hacer cuarentena lo vamos a hacer pero que nos dé el techo porque mira, hay mujeres embarazadas, hay niños Muchas de estas personas son agricultores temporeros de los viñedos chilenos y ahora no tienen más opción que sentarse frente a las autoridades de su país para exigir ayuda soportando condiciones difíciles debido al limbo en el que se encuentran Las autoridades chilenas que temen que esta población pueda representar un riesgo para la salud pública piden flexibilidad al país vecino Pero lo que necesitamos es que efectivamente el gobierno boliviano nos asegure que haciendo ellos una cuarentena bien controlada aquí en Chile los van a dejar entrar a su propio país Yanine Áñez cerró las fronteras de su país sin dejar entrar a sus ciudadanos residentes en el extranjero por lo que, tras más de un mes sin respuesta los bolivianos repartidos por todo Chile decidieron concentrarse en la capital El primer ministro de Francia, Edouard Philippe presentó la estrategia del gobierno para iniciar el desconfinamiento progresivo en tres fases y la reactivación de la economía del país a partir del 11 de mayo todo esto siempre y cuando las cifras de contagiados sigan en descenso en ese país europeo A partir del 11 de mayo proteger, probar y aislar esas son las claves de la triple estrategia de Francia para levantar progresivamente el confinamiento El primer ministro francés, Edouard Philippe presentó la hoja de ruta del gobierno La reapertura económica regirá desde esa fecha para los establecimientos comerciales con algunas excepciones Todas las empresas, excepto cafeterías y restaurantes podrán abrir a partir del 11 de mayo La mayoría de los mercados al aire libre estarán autorizados a menos que los alcaldes consideren que no se pueden hacer cumplir las medidas de distanciamiento social Los estudiantes regresarán de manera voluntaria a las aulas y las reaperturas serán graduales Las guarderías y escuelas primarias serán las primeras en hacerlo a partir del 11 de mayo No puede haber más de 15 estudiantes por clase y aún no hay detalles de las escuelas secundarias En cuanto al transporte público todos los pasajeros deberán usar tapabocas obligatoriamente El gobierno promete garantizar su disponibilidad Actualmente estamos recibiendo 100 millones de máscaras quirúrgicas por semana A partir de mayo recibiremos 20 millones de máscaras reutilizables para uso público Gracias a los esfuerzos generalizados habrá suficientes máscaras para todos en el país a partir del 11 de mayo Las restricciones al movimiento individual también se aliviarán Como primer paso las personas podrán viajar hasta a 100 kilómetros de su hogar excepto por emergencias Se permitirán reuniones privadas de hasta 10 personas pero los cines, teatros y salas de conciertos permanecerán cerrados por ahora Eventos deportivos y festivales se posponen al menos hasta septiembre El gobierno tiene como objetivo llevar a cabo 700 mil pruebas por semana Los planes para una aplicación de rastreo por medio de los teléfonos inteligentes también están sobre la mesa lo que genera preocupación sobre la privacidad El consorcio aeronáutico europeo Airbus registró un mal primer trimestre de este año debido al impacto de la pandemia del COVID-19 La compañía presenta pérdidas de hasta 481 millones de euros a las que se suman también millonarios pagos de multas por corrupción y el fracaso del proyecto del avión militar A400M El director ejecutivo de este consorcio afirmó estar enfrentando la peor crisis de la historia de la aviación internacional que podría llevar al cierre de varias aerolíneas y a una reducción significativa del tráfico aéreo internacional Por su parte, su rival la empresa estadounidense Boeing reportó también pérdidas por 641 millones de dólares en lo que va del 2020 El aeropuerto internacional Auxli de la ciudad de París suspendió sus operaciones aéreas el pasado 31 de marzo debido a la pandemia del COVID-19 ¿Cómo es el día a día en este aeropuerto parisino que solamente cuenta con una operación limitada? Natalia Ruiz nos cuenta en el siguiente reporte Vacío y silencioso Hace un mes que en Orlín no hay tráfico de pasajeros por el COVID-19 Mientras, solo hay vuelos médicos militares y de carga Sin embargo, las operaciones de mantenimiento continúan La flota de esta aerolínea de bajo coste pasa a revisión para evitar que los animales aniden en los aviones y proteger los neumáticos del sol Procedemos a encender el motor 1 Zona despejada para el motor 1 Los preparamos para el día D ¿Cuándo volarán de nuevo? No lo sabemos Pero los preparamos Los mantenemos Hacemos funcionar todos los sistemas Encendemos los motores Hacemos funcionar el sistema hidráulico Los comandos de vuelo La electricidad La electricidad Solo hay uno a dos vuelos de los 600 que operaban a diario Pero las pistas deben permanecer en buen estado Su inspección se hace al menos tres veces al día para verificar que no hay objetos extraños sobre el asfalto A falta de aviones los animales retomaron el espacio dejado por los pájaros de acero Clément Collin es el encargado de ahuyentarlos Hay que asegurarse permanentemente y evitar que los pájaros se acostumbren a estar sobre las pistas porque cuando se realice la reapertura comercial los pájaros puede que se hayan acostumbrado y sea difícil desalojarlos La estación de bomberos de Orly también se mantiene activa Sus 89 efectivos se siguen entrenando todos los días para no perder los reflejos Esto forma parte del plan de la gerencia del aeropuerto a la espera de que la actividad se reanude Lo que está en juego es la puesta en marcha en buenas condiciones en las mejores condiciones de seguridad Esa es nuestra labor es fundamental La idea es permitir a nuestros clientes cuando retomemos las operaciones comerciales brindarles las mejores condiciones posibles para tomar un vuelo Sabemos que la confianza será esencial El cierre temporal de Orly es un golpe para esta recién renovada terminal y sus 80.000 pasajeros diarios Las aerolíneas quieren reanudar vuelos en junio pero aún no hay fecha exacta para volver a operar Y a pesar de no tener controlada la pandemia del COVID-19 Bangladesh reactivó la industria de la confección que es un pilar fundamental en la economía de ese país asiático Marina Sardinha nos cuenta más Antes de que Bangladesh haya logrado controlar la pandemia la industria textil comenzó a reabrir sus puertas desafiando el cierre nacional por el coronavirus impuesto desde finales de marzo Siguiendo los protocolos de bioseguridad más de 600 fábricas que suministran a marcas internacionales reanudaron sus actividades Pero el alto riesgo de contagio por las condiciones de trabajo preocupa a muchos Especialmente a las mujeres que son la fuerza laboral de la industria su mayoría procedentes de zonas rurales Nuestro llamamiento al primer ministro es que mientras todas las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales permanezcan cerradas ¿Por qué estamos trabajando y no tenemos ninguna protección mientras trabajamos junto a cientos de otros trabajadores? No podemos tener algo de seguridad No tienen responsabilidad por nosotros No somos seres humanos Debido a la llegada del coronavirus muchos trabajadores abandonaron la capital DACA para volver a sus aldeas Y las manufactureras estaban bajo presión debido a la cancelación de miles de encargos de las firmas con pérdidas de más de 3.000 millones de dólares Nuestra fábrica reabrió hoy después del cierre por el coronavirus Creemos que superaremos las pérdidas que sufrimos durante este periodo Para nuestros socios comerciales e importadores que nos apoyaron para que nuestros envíos que están paralizados esperamos que puedan salir pronto En el futuro esperamos tener más apoyo por parte de nuestros compradores Bangladesh tiene la segunda confección más grande del mundo por detrás de China con unas 4.000 fábricas El pasado viernes se cumplieron 7 años del derrumbe del taller textil Rana Plaza que mató a más de 1.000 personas Las precarias condiciones de las fábricas son un factor propicio para la propagación del virus Esto de las noticias Gracias por su sintonía Feliz día